Ante atletas, autoridades deportivas, empresariales, representantes de Comun de León y del sector económico a nivel local, se presentó en el Hotel Real de Minas tradicional, la sexta carrera AM Acremex al día, la cual tiene como meta llegar a 2.000 competidores en sus diferentes categorías y ayudar benéficamente a la Fundación Pro Niño Leones. En esta versión 2012 el costo de distribución será de 200 pesos y se cobrarán 50% menos a los mayores de 60 años y gente con capacidades diferentes. El comité organizador encabezado por el licenciado Sergio Pablo Tejada mencionó que esperan entre el 20 y 40% de competidores foráneos, aparte el presidente comentó algunos detalles sobre la forma en cómo selecciona la fundación a la que se beneficiará. Algunos deportistas y empresarios opinaron de la importancia de esta carrera para la ciudad de León. Que se animen, aparte de que van a ayudar a su salud, van a ayudar a chicos que realmente es por causa, que realmente es una causa muy grande, porque hay doscientes que se dedican a ayudar, y hay mucha gente a la que les ayuda, se dedica a ayudar. Entonces hay que también seguirnos extractivando, seguirnos promocionando, para que esa gente que ayuda a la gente lo siga haciendo. Bueno, esta carrera tiene mucho sentido y una oportunidad de suciencia, y otra también a memoria del señor Eduardo Ramírez, el director general de la ciudad de León. El que León sea una ciudad muy céntrica en el país, siempre lo he dicho, eso hace que mucha gente de otros estados, de otros municipios aledaños, puedan llegar aquí a la ciudad de León. Había un sueño muy grande que era hacer ciudad de León, la ciudad maratón, entonces yo creo que va por buen camino, la verdad que la gente que se quedó a cargo del deporte tiene esa misma visión que se estaba viniendo haciendo. Para m.com.mx, Hugo Vázquez.